La FIFA dio a conocer el fundamento de la suspensión de por vida a Marco Trobato por manipulación de partidos y no cooperar en la investigación. Atención, la primera parte más importante es que la FIFA a través de un análisis pericial confirma que la conversación entre el expresidente de Olimpia y el denunciante, el señor Edgar Troche, es completamente real. En opinión de la experta encargada del análisis, no existen indicios de que los mensajes identificados no sean auténticos, ya que la base de datos de WhatsApp no puede ser alterada por el usuario y, además, no se ha detectado ningún rastro de programas maliciosos en el dispositivo. La aplicación de WhatsApp usa una codificación punto a punto, lo que implica que solo los dispositivos, desde los que se envían o en los que se reciben mensajes, pueden acceder a los datos contenidos en dichos mensajes. WhatsApp no cuenta con ninguna función que permita a los usuarios alterar los mensajes. No es posible crear conversaciones ficticias en la aplicación WhatsApp. Y, por último, en vista de lo anterior, se concluye que los mensajes identificados en el dispositivo móvil, bajo análisis, son auténticos. Desde este punto, parte la FIFA para sancionar a Marco Trobato por tentativa a amañar resultados y luego no cooperar con la investigación. Y seguimos, porque la conclusión del ente rector del fútbol mundial se basa a dos artículos. El 18 de la Comisión de Disciplina y el artículo 20 del mismo reglamento. El 18 por conspirar para manipular el resultado o el transcurso de partidos de fútbol y competiciones. Y, por supuesto, en el artículo 20 por no colaborar en el marco del presente procedimiento disciplinario. Porque solicitaron a Marco Trobato que entregue su celular o los teléfonos que había utilizado desde el 2017 en un sitio. El ex presidente de Olimpia no cumplió con este pedido de la FIFA, por ende, no colaboró con la investigación. Conspirar para manipular el resultado o el transcurso de partidos de fútbol y competiciones. No se confirma el amaño, tal cual y como habíamos explicado aquí en ABC Noticias mediodía, cuando se realizaba la conferencia de prensa en la Asociación Paraguaya de Fútbol, dando más detalles de esta sanción que llegó desde la FIFA contra el expresidente de Olimpia, Marco Trobato. Para la FIFA hay una lista de partidos presumiblemente amañados, en los que aparece un duelo de Copa Libertadores. Atención, Soldamérica Olimpia del 27 de mayo del 2018, que corresponde al torneo apertura de nuestro fútbol. En el clausura de ese mismo año, esto en base a la conversación que existía entre Marco Trobato y el señor Edgar Troche, que supuestamente era un intermediario con los jugadores. Nacional Olimpia, Deportivo Santaní Olimpia, Olimpia Esportivo Luqueño, Deportivo Capiata Olimpia e Independiente de Campo Grande Olimpia. Atención, que en el 2019 aparece un duelo de Copa Libertadores, aquel partido en el que el decano debía remontar contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito en los octavos de final para avanzar a la siguiente ronda. Terminan empatando uno a uno y según la conversación de WhatsApp, habían solicitado una expulsión antes de los 15 minutos de partido y los duelos del torneo apertura y clausura del 2019, Guaraní Olimpia, Olimpia Nacional, Olimpia Esportivo Luqueño, Olimpia General Díaz y Deportivo Santaní Olimpia. Partidos que supuestamente fueron amañados. La FIFA no confirma el amaño. Sanciona, suspende de por vida al presidente del decano por una tentativa, por conspirar. ¿Y qué dice Marco Trovato? Que rompió el silencio a través de su cuenta de red social. Fue siempre una vía de comunicación para los medios. Hoy recibí los fundamentos de mi sanción de FIFA casi un mes después. Ahora comienza mi batalla en los órganos de apelación para limpiar mi nombre. Serán años de lucha para esclarecer esto, donde probaremos las mentiras y las falsas pruebas. Muchas gracias a todos por el apoyo. Otro punto relevante dentro de la investigación de la FIFA es que también se confirmó que el cheque es verídico, es real. Tanto como la conversación entre el señor Marco Trovato, por entonces presidente de Olimpia, y Edgar Troche, quien era el supuesto intermediario entre el titular de la institución y los jugadores para poder amañar los partidos. ¡Gracias!